bienvenidos activos al canal y en esta ocasión le traigo una plataforma de minería en la cual estaremos minando de manera gratuita como pueden ver esta minería apenas cuenta con dos días de trabajo y tiene un total de usuario de 13 mil 253 usuarios un invisible de 4558 y 22 dólares pagados hasta el momento en la descripción del vídeo le estaré dejando el link para que vengan y se registren como pueden ver la plataforma se llama built o no iremos a estas tres rayitas momento que nosotros estemos adentro y le vamos a dar en registrar de esta parte tendrá que colocar tu nombre de usuario tu correo electrónico crea una contraseña repite la contraseña y aceptas condiciones el término y posteriormente le das a crear cuenta una vez que te haya creado tu cuenta te vas a iniciar sesión introduces tus datos y iniciamos sesión ya aquí adentro podemos conseguir el apartado porque tenemos aquí por el apartado de eta en el cual podemos minar ethereum y ethereum clásico tenemos también el apartado de jack 256 en el cual podemos minar bitcoin bitcoin efectivo y bitcoin sb también tenemos el apartado de scripts en el cual podemos minar dogecoin podemos minar litecoin podemos minar syscoin y border pero la potencia de minado que nos regalan en el momento de nosotros registrarnos es para nosotros minar solo en chat 256 en el cual podemos estar minando bitcoin bitcoin efectivo y bitcoin sb aquí también pueden elegir la opción de minar 50% de de uno y el otro 50% de y el otro 50% de la otra criptomoneda que quieran minar pueden ver se está minando bitcoin y se está minando bitcoin sb pero yo recomendaría minar el 100% en un solo en una sola criptomoneda para que así sea más rápido el la potencia de minado ya para nosotros poder minar lo que son en los otros apartados por lo menos por si queremos minar ethereum tendríamos que invertir en la plataforma cosa que no les recomiendo invertir en ninguna este tipo de plataformas ya que estas plataformas no son totalmente confiables la idea del vídeo la idea que yo les traigo es minar de manera gratuita en este tipo de plataformas y es por eso que se los traigo ya les traigo varias varias páginas de minería en la cual solo recomiendo minar con la potencia minado que nos dan al momento de nosotros registrarnos sin necesidad de invertir bueno ya lo que me queda por decirles que si te gustó el vídeo regálame un like ya que me estarías ayudando bastante en el canal suscríbete si no te has suscrito y activa la campanita para que las veces que subo un vídeo youtube te notifique se despide de ustedes su amigo Nelson de NJ actívate y gana suscríbete suscríbete